¿Me conoces? Sí, de hecho tenía la esperanza de encontrarte. Me presento, me llamo Rahim y soy el creador de Sparker, el primer servicio de citas post apocalíptico. Ah, bien por ti, pero yo no tengo tiempo para citas. Tienes que probarlo, ya te hice una tarjeta. ¡Wow! ¡Qué rayos! ¿Creé un perfil para ti? ¿Un perfil en una tarjeta? ¿Para qué? Ah, es mi trabajo. Que el mundo esté perdido y nuestros seres queridos ahora sean monstruos chupasangre deambulando por las calles, no significa que la gente ya no sufra de soledad. Es decir, rayos, es justamente por eso que están en soledad. Déjame entenderlo, ¿la gente se conoce a través de las cartas? En esencia, sí. Los que quieren conocer a alguien me vienen a ver para que los dibuje. Soy bastante bueno dibujando, o al menos eso me dicen. Luego, pongo el retrato en una tarjeta y le exhibo en mi panel de citas. Si alguien se interesa, se comunica conmigo y... ¡voilá! Nace un romance. No siempre es duradero, pero supongo que algunas cosas nunca cambian. Pero en este momento, estoy en graves problemas y necesito ayuda. Eso supuse. Un idiota que está tratando de imitarme falsificó varias tarjetas de Sparker y las repartió por la ciudad. ¡Es un criminal! Además de arruinar mi reputación, confunde a mis clientes. Entonces, necesito que alguien encuentre las tarjetas falsas y me las traiga. Tengo entendido que el impostor sin talento murió en una zona oscura, así que ya no molestará. Y yo encontré varias de las tarjetas falsas. Pero, todavía hay dos que no pude retirar de las calles. Tráemelas y te daré la tarjeta que hice para ti. En el mapa de la pared, marqué algunos lugares donde podrían estar. Echa un vistazo. Tráemelas y te daré la tarjeta que hice para ti. ¡Suscríbete al canal! ¿Por el molino de viento? No creo. Quizás podríamos hablar con alguien de esto. ¡Suscríbete al canal! Vale, estoy tan cansada que olvidé alimentar a las gallinas ayer. Ya sé a quién le puede interesar esta tarjeta de Sparker. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo? Y ahí hay mucho más... Al menos no tienes que encargarte de todo tu solar. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Te parece suficiente esto? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá! Ahora puedo tener mi propia tarjeta de Sparker Encontré las tarjetas falsas Ahora quiero ver cómo me dibujaste Como el príncipe que eres Aquí tienes tu tarjeta de Sparker Mírala Si quieres saber quiénes se interesaron por tu perfil de Sparker Vuelve más tarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!